La cena está servida. El plato principal de esta noche son fajitas y verduras asadas y tengo pico de gallo y tortillas de maíz y harina. ¡Guau! Esto se ve delicioso, Johnny. Gracias a que la receta de la página de Chili quería que fuera auténtico. ¿Auténtico para quién? Somos ecuatorianos. No somos mexicanos, mamá. Toma, prueba esto. Es mango picante. Como en tu tierra, Natal. Gracias. ¿Y cómo estuvo el primer gran día? Bueno, es el primer día. Trabajo en progreso. Me alegra que estén trabajando juntos. Quería asegurarme que Miguel estuviera a salvo. Te dije que mi espalda está mejor que nunca, bueno. Despreocúpate. Es tu madre. Siempre se va a preocupar. Tranquila. Lo estoy vigilando. Bueno, Miguel, dime, ¿qué te parece estar haciendo karate con tu novia? Me imagino que les encanta el combate mano a mano. Me alegra que tú y Sama hayan vuelto. Es linda. Bueno, no soy el único que vuelve con una ex, ¿verdad, Sensei? Tuvo una cita con el amor de su vida. ¿La que alguna vez se fue? ¿Eso es cierto? No, fue una cita. Está siendo modesto. Mira, tomamos esas fotos para que se viera genial. Bueno, no es que antes no se viera genial, pero tenía que verse especial para la dama especial. Háblale sobre el sushi. No, no hay que hablar de eso. Bueno, no sé por qué está tan tímido ahora. Fuimos al lugar de sushi porque a alguien le gusta el sushi, o eso pensábamos. Sí, pedimos el rollo de dragón. Oye, no es así. Solo somos viejos amigos poniéndonos al día. Bien. Carmen, la noche que pasó eso en la casa de Laruso, yo venía a verte. Johnny, creo que es mejor no precipitarnos. Con todo lo que ha pasado y lo que sigue pasando, deberíamos darle tiempo. ¿Te parece bien? Sí. Totalmente. Le daremos tiempo.